Y yo me acerqué a José Gusto y le dije, mira, yo no sé si lo puedo hacer. No sé si yo voy para eso, pero yo desde mañana quiero hacer lo que hacía mi primo René. Unos 30 años, yo en este mismo canal comencé a trabajar en la televisión. Para mí es lo más importante el contenido porque la forma no es más que una manera de atraer la atención y la memoria hacia el contenido. Lo cierto es que yo pudiera hablar de mi papá muchísimo rato. Yo pudiera pasar muchas horas hablando de mi papá. Pero de lo que yo tendría que decir es que Fabi fue una persona con una mente brillante. Era admirable. Obviamente mucha gente conoce de la diversidad de cosas que él hizo y de sus talentos. Pero vivirlo con él implicaba vivir con una persona que siempre estaba creando, que siempre estaba poniendo ideas, que veía cosas y intentaba ver cómo eso se convertía en un proceso creativo o en algo nuevo o en una producción o en una canción o en un anuncio. Era súper interesante, tanto que no era muy difícil que uno le dijera papi y él no estuviera ahí. Era papi, papi. Al tercer papi, él podía, él tal vez ahí entraba y decía, sí, dime. Era siempre así. Siempre he dicho que papi vivió a destiempo, que no era su momento. Papi era una persona de tenerle un lugar y ponerla a crear y que se produjeran esas ideas. Siempre he pensado que si papi vivía en esta época de redes sociales, de Twitter, de ese acercamiento mucho mayor a la gente, su idea y su deseo y su deseo y lo que hizo durante toda su vida de enseñar hubiese sido un éxito. O sea, hubiese sido, papi se hubiera, no sé, engrandecido en las redes en el sentido de la gente que hubiese tocado. Un público mucho más ahí, más cercano. No sé, me parece que mi papá en Twitter hubiese sido una cosa como que súper, súper chévere. Y bueno, y luego, como familia, eso implicaba muchas cosas, ¿no? O sea, mi papá era el centro de todas las reuniones familiares. Mi papá era esa persona que llegaba y a los cinco minutos estaban, siempre estaba, o sea, se convertía en el centro de atención. Papi era el que hacía las historias que tal vez ya yo conocía o que yo había estado ahí o que las había vivido o que de alguna manera éramos. Eran historias que tal vez eran familiares. Y él las hacía y era como vivirlas de nuevo, de una manera tan especial y tan particular. No era que él las cambiaba, era que la forma en que él las contaba, era como para vivirlas y recrearlas y estar ahí de nuevo de una manera muy especial y muy particular. Mi papá dejó un gran legado. Mi papá dejó un gran legado. Yo, la gente muchas veces me pregunta, ¿qué es lo que más extrañas? Extraño muchísimas cosas. Pero tengo que decir que sus felicitaciones del 14 de febrero, la forma en que él nos escribía de manera particular, no las que él publicaba. Mi papá yo siento que siempre fue muy apoyador conmigo, con lo cual muchas de esas cosas se reflejaban en lo que él nos escribía. Extraño sus llamadas. Yo creo que papá hizo una relación directa con cada uno de sus siete hijos. Y a mí él me llamaba con mucha frecuencia para preguntarme si una cosa estaba correcta en inglés, para preguntarme de algo que a lo mejor yo sabía y él quería estar seguro para poder publicarlo en su columna. O sea, eran llamadas así como muy erráticas en el medio de cualquier cosa que yo estuviera haciendo. Y obviamente a veces eran llamadas que también tenían una enseñanza. Porque dentro de lo que él estaba escribiendo era, mira, estoy escribiendo esto. Y bueno, se convertía en una enseñanza. Y por último, yo tengo que decir que tal vez dentro del enorme legado que él pudo haber dejado en la comunicación en la República Dominicana, yo creo que lo que yo más aprecio de lo que él me dejó es que nos dejó a siete hermanos unidos, a siete hermanos en una real hermandad. Nosotros somos hijos de tres mujeres diferentes, con edades diferentes. Y sin embargo yo puedo decir que hoy yo tengo seis hermanos que son parte de mi vida, de una relación súper linda, de disfrutarnos. Somos diferentes todos, pero nos podemos, inclusive, nos podemos reír uno del otro sin problema. No tenemos, tenemos diferencias porque somos personas diferentes, pero somos siete hermanos unidos que nos han ido aportando, obviamente, cada quien. Sus esposas, sus hijos, sus familias. Y para mí esa es la riqueza más grande que me dejó mi papá. ¡Gracias!